¿Por qué piensas a mí? ¿Por qué no amarte? ¿Por qué piensas a mí? 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 Me insisto, yo sé que me conseguiré Cerca de la revolución De esa muerte Cerca de la revolución Yo estoy nadando esta canción Yo estoy nadando esta canción Yo estoy nadando esta canción Y si mañana es como así, no te ves El tiempo no es como así, no te ves El tiempo no es como así, no te ves Es una especie de elecciones Yo sé que es un niño, pero creo que es aquí Me insisto, yo sé que me conseguiré Me insisto, yo sé que me conseguiré El tiempo no es como así, no te ves El tiempo no es como así, no te ves El tiempo no es como así, no te ves El tiempo no es como así, no te ves El tiempo no es como así, no te ves El tiempo no es como así, no te ves ¡Suscríbete al canal!